Y nos dejó un mensaje de vida y esperanza. Esa misma esperanza es la que mueve a un integrante de este trío que está a punto de perder su trabajo con tal de conquistar su sueño. Mi nombre es Esteban. Nicolás Roberto. Y justo somos trío Aglus. ¿Con ganas de quedar en el castell? Sí, hasta ganas de quedar. Ah, mi jefe me vio en el matinal y me llamó. Y se me estaba acabando la batería. Y me decía, es un español, tengo que hablar contigo, hoy en la tarde está citado porque con las palabras que me dijo yo estoy... Ahora voy a buscar el sobre, no hay problema. Pero tranquilo, tranquilo porque estoy haciendo un gran esfuerzo y si hay que perder cosas, estoy dispuesto a perder lo que sea para estar en Factor X. A diferencia de sus compañeros, Nicolás ha venido al casting sin permiso de su jefe, que lo ha visto en vivo y en directo a través del Buenos Días a todos. Solo ahora sabremos si este esforzado serenense logra mantener su empleo. Mientras sus compañeros lo esperan en el casting, Nicolás entra a su oficina para aclarar las cosas. No me fue nada de bien, era lo que esperaba. Notificación, despido, sobre azul. Me voy a plantar con fuerza y con garra para demostrar que soy el mejor junto a mis compañeros. El trío Agnes. Toda suerte del mundo, vayan al escenario, por favor. ¡Éxito! ¡Listo! Y así en trabajo, Nicolás y sus compañeros de grupo deberán enfocarse únicamente en convencer al estricto jurado del plural. ¿Cómo se llaman? Bueno, Bombón. Burbuja. Bellota. ¿Juntos somos? Las chicas superpoderosas. ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! Nosotros somos los padrinos mágicos. No, en realidad somos el trío Agnus nosotros. Exacto. ¿Esto es el foro? Nicolás Cañete. Roberto Díaz. ¿Es verdad lo que dice la ficha? ¿Qué cosa? Que a uno de ustedes lo despidieron. A mí me despidieron. Un fuerte aplauso para mí. No, la verdad es que me despidieron. ¿Por venir al casting? Por venir al casting, sí. No te puedo creer. Fuimos con cámaras, con producción, hablar allá. No hubo caso. El señor me dijo un español, coño, pasa a la oficina y firma aquí, firma. Y firmé al tiro y muchas gracias, hasta luego, que te vaya bien. Yo salí muy contento. Jugándosela por el... Porque soy capaz de hacer cualquier cosa por estar aquí en Factor X mostrando nuestro talento. ¿Cuándo tomaste la actividad que venía acá, si lo retaste o lo apoyaste? Cuando estábamos comenzando con Soda, por participar en un programa de televisión, Gustavo faltó también al trabajo y lo vieron por televisión. Había dado parte enfermo y lo despidieron de su trabajo. Y después vino todo el éxito de Soda. Mira. No es una mala señal. Puede ser una buena señal. Muchas gracias. Pero, ¿qué iban a cantar? Entre la tierra y el cielo de los nocheros. Ya, pues adelante. Muchas gracias. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabada en tu boca, al rojo vivo el deseo. Ni casi puedo tocarte, como una fruta madura. Presiento que voy a amarte, más allá de la locura. Voy a emborracharte de pasión. De pasión, de pasión, de pasión. Voy a comerte por este rica de esto. A recorrerse de mi cuerpo, voy a alejar a la locura. De pasión, de pasión, de pasión. Muchas gracias. La emoción es el único de pie, ¿ah? Bombón, bellota, burbuja. Qué lindo lo que hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo hacemos con el corazón, por eso. Se nota. Muy bien, ten grandes voces, realmente. Han hecho un lindo trabajo. Me falta un poquitito más de fuerza, tu principal, para estar en la nivel de la tuya, que es realmente muy importante. Pero, felicitaciones. Disculpa, Zeta. Muy linda performance. Disculpa. Siempre te interrumpen, oye. ¿Qué dijiste? ¿Que faltó qué? A mí me faltó más fuerza en la voz del muchacho del centro. ¿Cómo es? ¿Es bellota? No. Hay diferencias de voces muy importantes. La potencia la encontré yo en él. ¿Tu nombre es? Roberto Díaz. Son tres voces completamente diferentes, que se integran unas a otras. La elegancia, la fuerza y el poder. Era lo que estaba diciendo cuando me interrumpiste. Oye, lo que pasa es que Zeta no quiere entender que él no puede hablar cuando Tito lo está interrumpiendo. Oye, ya no tengo que hablar cuando Tito me interrumpe. Me tengo que callar cuando Tito me interrumpa. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Les doy un sí. Es una pena, pero de mi parte solamente van a recibir un sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bellota. ¿Ha costado mucho sacrificio? Bueno, costó la pega. Mucho sacrificio, en serio. Se lo dedico a mi padre que está naciendo para él con mucho cariño, con todo mi amor para él. En serio. Estoy demasiado contento. El trío Aquilus ya es parte de la categoría de grupos de Factor X. El trío Aquilus ya es parte de la categoría de Factor X.